Le agradecemos que estén esta tarde con nosotros y queríamos agradecer a la Fundación Cruz Campos la generosidad y su colaboración para que podamos celebrar el acto en su sede. Brevemente os voy a contar la dinámica del acto. Al entrarse os ha repartido una hoja en la que podéis apuntar vuestros datos de contacto y dejar al final de la sesión la hoja en la mesa para estar más informados sobre las actividades que se desarrollen en ISA e incluso asociaros, si ese es vuestro deseo. En la misma hoja también encontraréis una parte para formular alguna pregunta en el caso de que las intervenciones de los ponentes y las ponentes os sugieran cualquier cuestión y una azafata pasará al final de las intervenciones para recogerlas y yo misma las seleccionaré o, bueno, si es posible hacerlas todas, pues las formularemos todas. Cada intervención tendrá una duración de 15 minutos. Trataremos de ser muy rigurosos con el tiempo para que haya una parte de… bueno, que podamos responder todas las preguntas posibles y la sesión concluirá a las 9 y media. La charla puede seguirse por redes sociales y a partir de mañana estará disponible en la propia web de ISA. Bueno, pasamos al contenido del acto. ¿Cómo prosperar en Sevilla mediante el saber hacer llevado a la práctica, tanto en humanidades como en arte, en humanidades y en arte y en ciencia y técnica? La idea que subyace en esta sesión es el exceso de teoría que ha impregnado la educación y la enseñanza históricamente en España y que ha llevado a un desequilibrio entre el exceso de la teoría y la escasez de práctica en toda la área del conocimiento. Es sabido que en otros países europeos y en Estados norteamericanos, sin embargo, la enseñanza y la educación han estado más orientadas al desarrollo de destrezas y habilidades que permiten a los alumnos desarrollar la creatividad y aprender de las pruebas y errores a través del saber hacer. Pero en los últimos años en España se va poniendo de manifiesto este desequilibrio y vamos caminando hacia un modelo donde la titulitis que nos caracterizó ya no garantiza la consecución de un trabajo y donde, sin embargo, el saber hacer las cosas y la adaptación y la flexibilidad empiezan a ser tan valorados como las titulaciones oficiales. En el marco de la enseñanza obligatoria, por ejemplo, se ha venido atribuyendo el desarrollo de la creatividad a las disciplinas artísticas, la música, el teatro, la danza, y se ha desatendido el potencial del resto de asignaturas para el desarrollo de todo tipo de destrezas y habilidades. Asimismo, en el ámbito universitario, solo las carreras científicas o técnicas eran consideradas como potenciales generadoras de competencias o susceptibles de provocar experiencias emprendedoras, relegando el resto de materia a la buena memoria. Se han escogido en esta charla cuidadosamente los términos para presentar las experiencias que nuestros ponentes nos traen hoy. Educadores en sentido amplio van a hablarnos de sus particulares trayectorias, brillantes, por las que han transitado con independencia de criterios, convencidos de que hay otras maneras de modelar su proyecto, de conseguir sus metas, para llevar a la práctica su visión de las cosas, han tenido que atreverse y desafiar, ser creativos, probar y equivocarse. Y ante aparentes fracasos han prosperado y se han enriquecido. Pero antes de presentar a los ponentes, comentaré brevemente cuál es la relación de mi trabajo en Oneco, una consultora de proyectos europeos, con todo lo que venimos contando. Trabajo con proyectos europeos. Antes de ello, voy a hacer dos incisos. No hablo de fondos, no hablo de FEDER, no hablo de Fondo Social Europeo, no hablo de FEADER ni otros fondos que se gestionan a nivel estatal y regional, en función del nivel de desarrollo de los países y las regiones. Tampoco voy a entrar a valorar la manera en la que la Comisión, a través de estos proyectos europeos, trata de aplicar sus políticas en las que no tiene competencia. Esto se llama el método abierto de coordinación. Me voy a limitar aquí a resaltar los elementos que hacen que estos proyectos europeos hayan venido a revolucionar el día a día de numerosos organismos y trabajadores. En este sentido, para mí, los proyectos europeos son una fuente de innovación educativa y de estímulo profesional. Suponen ir más allá de los hábitos adquiridos, de las prácticas diarias y de las rutinas. Para un grupo de investigación universitario, un servicio de administración local o regional, un equipo docente de un centro educativo o para cualquier equipo de trabajadores, pensar en un proyecto europeo es abrir un horizonte a la creatividad y a la motivación. Voy a destacar muy brevemente una serie de elementos que aportan los proyectos europeos a la cultura del trabajo. Innovación. No se aprueba un proyecto europeo que no vaya más allá del estado del arte, que no aporte una visión, una técnica o una metodología novedosa. Este elemento está conectado con la transnacionalidad. La ventana a Europa y al mundo, que sea abierto para todas las entidades que participan en proyectos europeos, es de un valor incalculable. Calidad y competitividad. No se financia un proyecto que no demuestre tener contemplados todos los elementos que garanticen el éxito en su desarrollo. El presupuesto disponible suele ser limitado y las candidaturas numerosísimas. Se aprueban solo los mejores. Cooperación institucional. Se anima a que entidades de distinta naturaleza y de distintos niveles cooperen entre sí. Administración pública local con la regional y estatal. También con empresas, ONG, sindicatos, centros educativos, centros de investigación, etc. Valor añadido europeo. Ah, muy bien. No lo toco. Valor añadido europeo. En ámbitos en los que la Unión Europea no tiene competencia, el valor añadido europeo permite establecer sinergias de colaboración que van homogenizando las prácticas y creando redes. Por último, algo que destaco por encima de todo, es el aprendizaje permanente. Y en muchos casos, aprendizaje no formal e informal, que promueven estos proyectos como elemento transversal. Da igual el sector de que hablemos. Cultura, deporte, salud, justicia, innovación, desarrollo, movilidad. Es difícil encontrar un proyecto europeo en el que las actividades principales no tengan que ver con la educación. En Oneco hemos vivido experiencias de proyectos de la mano de numerosos actores sevillanos. Ayuntamiento, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de la Vide, Centro de Profesorado, la CECA, Centro de FP, Públicos, Privados, Escuelas de Idiomas, Empresas Públicas, Privadas. Todos los proyectos desarrollados han tenido el hilo conductor de la educación. Y en todo hemos encontrado todos estos elementos. Innovación, transnacionalidad, calidad y competitividad, cooperación institucional, valor añadido europeo, aprendizaje permanente. Y ya estoy tardando en dar la palabra, en presentar a los ponentes y darles las palabras. No voy a extenderme en sus presentaciones porque a todos o a muchos de vosotros ya os han enviado información sobre ello y porque está proyectado su biografía en las pantallas. Pero sí los presentaré brevemente. José Antonio Guerrero Durán, el licenciado en Matemáticas por la Universidad de Sevilla, ha trabajado unos años como investigador y docente de la Universidad de Sevilla y en la UNED. Pero pronto se incorporó al ámbito sanitario. Hace cuatro años dejó la gestión para volver a su origen, en el análisis de datos, a su plaza en el servicio de documentación clínica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde ejerce como científico de datos. En paralelo ha realizado bastantes proyectos internacionales, fundamentalmente la plataforma Cagel, que nos explicará con posterioridad. Y hace un par de años ocupó el primer puesto del ranking mundial de Cagel y esto le valió una entrevista en el confidencial que probablemente cambió su vida profesional. El titular decía así, un matemático andaluz desconocido es el mejor científico de datos del mundo. A partir de entonces le llovieron entrevistas, charlas, invitaciones a cursos en Sevilla o en Silicon Valley. Su cotidianidad ha cambiado. En la entrevista en el confidencial le preguntaban, ¿Y qué demonios es un científico de datos? Él contestó, es una persona con fundamento en matemática, estadística y métodos de optimización, con conocimiento en lenguaje de programación y que además tiene una experiencia práctica en el análisis de datos reales y elaboración de modelos predictivos. Pero él nos lo explicará mucho mejor. Nieves González Fernández Villavicencio. Se licenció en Geografía e Historia y, pese a haber querido ser archivera como su padre, sacó sus primeras oposiciones como bibliotecaria en la Universidad de Sevilla. Todo su trabajo como bibliotecaria ha estado relacionado siempre con tecnología, programas y bases de datos y servicios al usuario. La Biblioteca de la Universidad de Sevilla ha sido pionera en estos temas en el contexto español y fuera de España. Y esto ha llevado a Nieves a impartir cursos y conferencias dentro y fuera del país. En el año 2000 entró como asociada en el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide. Y desde entonces es responsable del área de biblioteconomía y documentación. Imparte clases en grado y másteres, siempre vinculado a la tecnología, innovación y competencias digitales. Desde 2007, Nieves mantiene su blog Bibliotecarios 2020, con reflexiones sobre temas que le interesan y consideran estratégicos para el trabajo del bibliotecario. Bueno, yo os invito a que visitéis el blog y a que veáis la presentación digital de Nieves, que es abrumadora. No hay herramienta digital que se le escape. Research Gate, Academia.edu, Google Scholar, LinkedIn, SlideShare, FriendFeed, Twitter, Pinterest, Facebook, LibraryThing, Instagram, Prezi, Delicius, digo, y muchísimas más. Seguro que todas ellas dan un valor añadido a su biografía personal. Albert Sunier estudió música en el Conservatorio de Oviedo y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo y de la UNED. Ha sido profesor en Conservatorios de Música de Gijón y Sevilla. Es funcionario por oposición libre del Cuerpo de Profesores de Música y Arte Escénica. Ha desarrollado diferentes cargos directivos en el Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla y asesor técnico docente de enseñanza artística superior en el Servicio de Ordenación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Paralelamente, ha sido profesor en la Academia de Estudios Orquestales de Fundación Barenboin 6 y coordinador de las enseñanzas profesionales. Ha sido profesor y coordinador del primer máster de estudios orquestales de la UNIA y ha impartido cursos sobre calidad e innovación en la educación en los CEPS de Córdoba y Sevilla, en jornadas del Ministerio de Educación y la Universidad de Costa Rica. Ha colaborado como intérprete en diferentes orquestas profesionales en Sevilla, en Moscú, en Córdoba o en el Principado de Asturias. Ha obtenido diversos premios y reconocimientos, como el primer premio a las mejores prácticas educativas del Ministerio de Educación, mención especial de los premios de la Infante de Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública. He premio del Ayuntamiento de Sevilla en la convocatoria de proyectos curriculares del profesorado por Música y Patrimonio. Y, finalmente, resaltar que ha publicado oportunidades de la aplicación del modelo FQM, que nos explicará, en la Administración Pública, así como diversas guías didácticas para el consorcio del Bicentenario de Cádiz. Bueno, con estas biografías tan ricas, no me queda más que dar la palabra a los ponentes y escucharles atentamente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y voy a empezar de la misma manera que han empezado todos los ponentes anteriores, de sesiones anteriores. Y es agradeciendo a Isa, a Iniciativa Sevilla Abierta, pues por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros, participar en estas sesiones tan interesantes a las que yo no he podido asistir de forma presencial, pero que no me he perdido ninguna a través de YouTube. Y, bueno, me parece que es una idea fantástica, porque se puede retomar todos los contenidos. Y, bueno, eso me ha salvado para saber cuáles son los contenidos que se habían tratado. Yo quiero tratar, como veis, mi presentación va a ir bajo el paraguas de las competencias digitales, porque, precisamente, a través de lo que he estado viendo en YouTube, casi todos los ponentes, de alguna manera, trataban algún aspecto de las competencias digitales, casi todos. Y, bueno, pues quizás para dar un poco, ver el contexto en el que nos hemos estado moviendo es por lo que titulé a mi presentación de esa manera, como ese paraguas que abarca todas esas manifestaciones de las competencias digitales, que son las que hemos estado viendo a lo largo de estos días, ¿no? Bueno, me centro, fundamentalmente, en las competencias digitales en el entorno universitario, pero, bueno, también veréis que hago pequeñas incursiones a otros entornos, además del universitario, ¿no?, al ciudadano en general. El índice que voy a seguir es, voy a hablar primero de esas competencias digitales desde mi propia práctica. Hablaré también del proyecto Dishcom, que también se ha nombrado en estas sesiones, que es de la Comisión Europea. Veremos también algo sobre el NOMAD, que es ese perfil del profesional del futuro, el trabajador del futuro, y, por último, os plantearé si realmente esta educación superior, pero también la educación de secundaria y las escuelas, forma a nuestros estudiantes para ese futuro, para ser esos profesionales del trabajo, ¿no?, del futuro, y si realmente nos preparan para esa demanda laboral. Bueno, con esta imagen la utilizo con mucha frecuencia. Cuando tengo que dar alguna conferencia o algo así, o incluso para mis alumnos, para introducirles un poco en el tema, porque si os fijáis en la imagen, realmente podemos hablar de muchas competencias digitales, sencillamente mirando la imagen. Estamos viendo que se busca la información, se está buscando información, se accede a ella, a una información que es digital en gran medida, pero también tenemos recursos que son presenciales, analógicos, tecnológicos, se busca esa información, se trabaja en la nube, se trabaja en colaboración, se comunica a esos resultados de esa búsqueda, ese tratamiento de la información, se trabaja en colaboración, como ya hemos dicho, también se tratan temas de seguridad de la red. Como veis, se tratan, se ven, de alguna manera, representadas, reflejadas, gran parte de lo que son las competencias digitales. La competencia digital es la competencia cuarta de las ocho competencias clave que, según la Comisión Europea, tiene que tener el currículum de un ciudadano moderno. Luego, es una de las competencias que se contempla dentro de las competencias clave. Y se definen cómo estas son las competencias digitales básicas, se refieren a esas habilidades que hay que tener para usar la tecnología digital, son herramientas de comunicación, las redes para acceder, gestionar, integrar, evaluar, crear, comunicar información de una manera ética y legal para poder funcionar realmente, plenamente, en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Y el proyecto DISCOM, que es lo que tenéis aquí a la izquierda, surgió en el 2011, creo que fue 2011-2012, a partir de una iniciativa de la Comisión Europea y lo elaboró el Instituto de Estudios de Prospectiva de Tecnología, que casualmente estaba aquí en Sevilla, en La Cartuja. Y concentran, de esta manera, las competencias digitales, digital competencia. Son cinco competencias, como veis aquí, tres son nucleares. La primera de ellas, la información, se trata de ser competente, de ser capaz de explorar, buscar y filtrar la información en cualquier tipo de soporte, evaluar esa información, almacenarla y recuperarla. En cuanto a la comunicación, saber interactuar mediante las tecnologías, compartir esa información, participar en la ciudadanía digital, online, colaborar a través de canales digitales, gestionar la identidad digital, es decir, reconocer que tienes una identidad digital y gestionarla y mejorarla. Y, en tercer lugar, la creación de contenidos, que sería desarrollo de contenidos, integrarlos, remezclarlos, reelaborarlos, tema de derechos de autor y de licencias, el tema del plagio, por ejemplo, estaría ahí presente, el tema de programación y con esto recuerdo el lunes pasado, que nos hablaron del proyecto Genio y donde se hablaba precisamente de que estaban aprendiendo, estaban enseñándoles a programar a los chicos, a los estudiantes. Eso es una competencia digital recogida dentro de este marco digital competency de la Comisión Europea. Pero también se hablaba del trabajo en colaboración, etcétera. Son competencias digitales. Hay otras dos competencias, como veis aquí, dos áreas competenciales que son transversales. Una es la seguridad, es decir, ser consciente de que tienes que proteger tus dispositivos, de que tienes que proteger los datos y tu propia identidad digital, que tienes que proteger la salud en relación a la tecnología o el medioambiente. Y, en cuanto a la resolución de problemas, resolución técnica de problemas, identificar las necesidades y respuestas tecnológicas, innovación y uso creativo de la tecnología. Quiero decir que todas estas competencias tienen tres niveles. Hay un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel experto. Bueno, pues la última de la solución de problemas es identificación de brechas en las competencias digitales. Es decir, ¿somos capaces de detectar qué es lo que nos falta realmente para decir que somos competentes digitales? ¿Somos capaces de detectar esas lagunas? Pues yo recomiendo este test de autoevaluación, que si soy valiente, pues deberíais hacerlo. El enlace, cada vez que veáis una manita negra, significa que tiene un enlace esa diapositiva. Y esto es un test de autoevaluación, de autodiagnóstico del Gobierno Vasco, basado precisamente en las competencias DISCON, que yo os reto a que lo hagáis. Es muy interesante porque al final te da un informe y te da una evaluación de realmente cuáles son tus competencias y las áreas que necesitas mejorar. Entonces, es un tema interesante hacer este diagnóstico. El proyecto DISCON, que yo no sé si... Bueno, espero que conozcáis lo que es EventoBlog. ¿Verdad que sí que conocéis lo que es EventoBlog? Sí. EventoBlog es uno de los mejores eventos a los que se puede asistir aquí en Sevilla, que lo tenemos en Sevilla. Son la envidia de otras muchas capitales españolas y, sin embargo, lo tenemos aquí. Entonces, yo no he dejado de ir desde que empezó el primero, hace ya varios años. Y, precisamente, en noviembre del año pasado tuvimos la oportunidad de ver a uno de los creadores del proyecto DISCON, de Yves Puni, que presentó su proyecto, ese marco competencial, que actualmente se está implantando en varios países europeos y que en España también está teniendo mucho peso. Es un modelo que se está siguiendo porque se considera que realmente las competencias digitales las está contemplando de una manera bastante actual. Esto no sigue DISCON, pero sí son competencias digitales. Me imagino que también conoceréis este proyecto Actívate de Google, que trabaja las competencias digitales. Y esta otra iniciativa, que es del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del INTEF, es un MOOC dirigido al profesor de secundaria, precisamente para enseñarle a enseñar y evaluar las competencias digitales de sus alumnos. Y es un MOOC que se celebró el año pasado, en 2015, que se va a seguir celebrando todos los años y que se basa en las competencias digitales del proyecto DISCON. En mi experiencia personal, como bibliotecaria y de la Universidad de Sevilla, pasaré por encima en este tema. Pero, bueno, sí quiero deciros en qué punto trabajo las competencias digitales precisamente en estos entornos. En cuanto a las bibliotecas universitarias, bueno, pues Revium, que es la red de bibliotecas universitarias españolas, ya trabajó, y yo participé además en ese proyecto, se llamaba CI2, competencias informáticas e informacionales. No habíamos llegado a ser digitales, pero bueno, estábamos bastante próximos. Y se creó también un grupo de trabajo que trabajó estas competencias informáticas e informacionales para que los bibliotecarios de las universidades formáramos a nuestros estudiantes en estas competencias. Y también, tanto en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, donde también hemos trabajado durante muchos años en el tema de la formación en competencias, primero de gestión de la información, luego ya incorporando las digitales, y en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde también damos esta formación en competencias digitales a distintos niveles. Les damos a los de primero, los de tercero, ya trabajos integrados, etc. Es curioso que cuando la iniciativa de formar en competencias digitales parte del bibliotecario, puede que tenga éxito, puede que no lo tenga. Quiero decir que, en algunos casos, entramos por la puerta para dar la formación en competencias digitales y por la otra puerta van saliendo los alumnos. ¿Por qué? Pues porque el profesor no se implica. El profesor no ha tomado esa formación como una formación imprescindible en el resto, en el contexto de la docencia que él está impartiendo, y entonces el alumno lo ve como una cosa de los bibliotecarios, y tal como entramos nosotros, salen ellos por el otro lado. Luego, ¿qué ocurre? Que cuando llegan al trabajo fin de grado, han acuñado el hashtag, la etiqueta, debería ser en primero. Ya no se acuerdan que en primero se dio, pero que no asistieron a las clases o sencillamente no se lo tomaron en serio. En cuanto a bibliotecas públicas, también hemos trabajado en este tema. Hubo un plan fantástico de formación en competencias digitales a todos los bibliotecarios de las bibliotecas públicas de Andalucía. Fue un plan de formación de la Junta de Andalucía, de la Jefatura del Servicio de Bibliotecas, Archivos, etc. ¿Y qué pasó? Pues que desde el 2011 hasta el 2014, finales del 2014, formamos en competencias digitales casi a mil bibliotecarios de bibliotecas públicas andaluzas, recorriendo todas las provincias andaluzas con cursos presenciales y virtuales, para que los bibliotecarios, a su vez, dieran esa formación en competencias digitales a sus comunidades. Era una idea fantástica y, de hecho, surgió y hubo unas iniciativas bastante interesantes en este sentido. Quizás después podamos contar alguna de ellas. Pero, ¿qué ocurrió? Que a finales del 2014 cambia la Jefatura del Servicio, la nueva Jefatura del Servicio no lo ve conveniente, considera que eso ya no es estratégico y el proyecto se queda, por lo tanto, a la mitad. Cuando la iniciativa parte de las universidades tiene mayor peso y mucho más garantía de éxito. La Universidad de Sevilla trabajó el año pasado en un MOOC de competencias digitales, basado en TISCOM, precisamente, que con el cambio de rector se quedó el tema un poco parado, pero que ahora el nuevo rector lo incluye dentro de su programa, por lo tanto, seguiremos trabajando en esta línea. También los POA, los planes de tutorización que tienen las distintas facultades, cuentan también con los bibliotecarios para dar esta formación en competencias digitales. En la Universidad Católica de Chile, uno de las áreas suyas, que es el DUOC, uno de los servicios de los… a ver si lo digo… de las partes, una de las partes de la Universidad Católica de Chile, que es el DUOC, una de las sesiones, trabajamos para impartir una asignatura de competencias digitales a todos los alumnos de primero de todas las titulaciones del DUOC. Esto se hizo el año pasado, me trasladé allí a Santiago de Chile y estuve trabajando tanto con el profesorado que iba a dar estas competencias como con los que iban a hacer el diseño instruccional de la propia asignatura. Además, fue muy interesante porque los profesores eran de distintas áreas temáticas, solamente que los formamos en competencias digitales y son los que han impartido estas asignaturas. Y también en la Universidad Pablo de Olavide, dentro del área de biblioteconomía y documentación, que es la que dirijo, pues también damos formación en competencias digitales a distintos niveles, en estos grados que tenéis ahí, pero no es toda la universidad, es únicamente en esos grados, porque hay un área de biblioteconomía y documentación que se ha preocupado de dar esta formación en competencias digitales. Nieves, perdona, te quedan dos minutillos. Dos minutos. La Comisión Europea considera que, efectivamente, estas competencias tienen que ser para los alumnos, pero también para los trabajadores y también para las personas mayores. Estas competencias, como veis, según Offer Economics, son las fundamentales para cualquier persona, para cualquier trabajador de aquí a diez años. A la hora de buscar trabajo, el que está buscando un empleo busca en Internet, luego tiene que tener competencias digitales. La gestión de la información, una competencia digital, es clave para la continuidad del negocio de cualquier empresa. Así llegamos al NOMAD, que es ese perfil del profesional del futuro, el trabajador del futuro, que tiene estas competencias digitales de las que hemos hablado. Es constante evolución autodidacta digital, con capacidad de resolver problemas, consciente del valor del open access, etc. Nada más que tenéis que leer ahí, veréis que coincide perfectamente con lo que hemos dicho. Sin embargo, las universidades españolas, en algunas de ellas, aparecen en este ranking de empleabilidad, ninguna andaluza, no hay ninguna universidad andaluza que entre dentro del ranking QS de empleabilidad. Y estos son los estudiantes que tenemos. Esto es una foto de las mesas de trabajo que tengo yo al lado de mi despacho, en la Biblioteca de Económicas y Empresariales. Los estudiantes utilizan estas tecnologías, pero no las están preparando para ello. No las están preparando para la formación en competencia estas competencias digitales que van a necesitar como futuros empleados. No se lo da la universidad, no se lo han dado en la escuela, no se lo han dado en los institutos, y porque probablemente tampoco las posean sus docentes, sus profesores. Y nada más. Bueno, pues, es más exacta, no ha podido ser. Apenas ha dado tiempo de que voces los conceptos fundamentales, pero si nos ha dado pie a que luego podamos formular preguntas. Gracias. 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 Buenas tardes. Agradecer también a Isa la invitación y, por supuesto, a Valle por su generosísima presentación. Si hubiera estado mi madre aquí, hubiera disfrutado muchísimo escuchándote. Bien, yo, como no tenemos mucho tiempo, voy a intentar transmitir tres, cuatro ideas fundamentales relacionadas con el tema de la formación y un poco para salirme de mi ámbito de competencias, porque cuando Juan Luis me propuso el participar, lo primero que le dije es que yo estoy acostumbrado a participar en foros científicos, en mesas más de nivel científico y que qué iba a aportar yo aquí, ¿no? Bueno, espero no hacerlo del todo mal, ¿no? Un tema para, digamos, explicar cómo llego yo, después de haber pasado por investigación, por sanidad, 15 años de directivo en un hospital, cómo después de todo eso llega uno a ser científico de datos y a que lo conozcan fuera de España y a participar en proyectos internacionales, ¿no? Bueno, pues, yo hay veces que utilizo una transparencia, que es un platillo volante, aduciendo a una persona, y entonces digo que es la manera más plástica de presentar lo que supuso para mí los 15 años de directivo en la sanidad pública, ¿no? No es que lo pasara mal, realmente aquello fue constructivo mientras duró, pero desde un punto de vista profesional supuso una laguna que cuando aquello acabó yo me encontré que estaba completamente desfasado desfasado y desactualizado de las técnicas, ¿no? En nuestro ámbito de conocimiento unos meses ya es mucho tiempo, pues, imaginaros 15 años. Me encontraba con que los programas informáticos habían cambiado, las herramientas habían cambiado, las técnicas habían cambiado y me tuve que reciclar. Y ahí esa es la primera idea que quiero transmitir. Se habla mucho de formación, pero hay un gran problema cuando alguien cambia de trabajo que es el reciclado, el volver a tu puesto base, el adaptarte a una nueva situación laboral. Creo que eso también es importante. Es algo que dentro de las empresas se cuida poco. Y yo tengo compañeros que después de haber pasado por una etapa de directivo, pues, lo han pasado verdaderamente mal cuando se han tenido que incorporar sobre todo a la profesión médica y ejercer, ¿no? Bueno, aparte de los proyectos internacionales, desde hace un par de años tenemos un proyecto empresarial muy modesto todavía aquí en Sevilla y estamos haciendo algunos proyectos con empresas y con instituciones de fuera de España. Ha comentado también antes de la presentación Valle la plataforma Cagel. Bueno, quien no conozca la plataforma Cagel, por decirlo muy resumidamente, es un foro de intercambio, de conocimiento, de ofertas de trabajo, de proyectos de investigación entre instituciones académicas, organizaciones sin ánimo de lucro, científicos y empresas. Es, digamos, la plataforma de referencia de todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, con análisis de modelos predictivos. Se habla mucho de la potencialidad y la demanda que existe hoy en día de gente que analice datos, lo que se denomina científico de datos. Eso viene motivado por todo el boom y toda la expansión que está teniendo el denominado Big Data. Ahí en esa presentación pues se ve el volumen de información que estamos generando por minuto que en algunos casos pues es bastante, bastante llamativo, ¿no? Dos millones de búsquedas por minuto es lo que se realizan en Google o 72 horas de vídeo es lo que se sube a YouTube cada minuto, ¿no? Es verdaderamente impresionante, ¿no? No solamente el volumen sino también la heterogeneidad de la información que estamos cada día manejando. He querido también poner esto que me llamó bastante la atención cuando lo encontré que viene a decir que en el 2008 ya había más dispositivos conectados a Internet que habitantes en todo el mundo. A partir de ese momento se acuña el término Internet de las cosas y esa es un poco la evolución. Se estima que para 2020 habrá 50 billones de dispositivos conectados a Internet generando la mayoría de ellos a tiempo real información. Bajo el paradigma Big Data que normalmente se suele asimilar con gran volumen de datos también hay que tener en cuenta estas cuestiones variedad y velocidad de generación y necesidad de procesamiento. Esto es un poco por deciros a lo que me dedico y digamos plantear un segundo interrogante. esta transparencia es bastante significativa desde un punto de vista de a qué se denomina ciencia de datos. Una parte de la ciencia de datos sería lo que correspondería al análisis estadístico, a sustrato matemático, otra parte a lo que sería informática, programación informática y una tercera pata lo constituiría el conocimiento del negocio sobre el que versan los datos. Es tan difícil encontrar a una persona que domine por igual las tres patas que veis en el centro que se le suele denominar unicornios porque hay muy poca gente que sea capaz de estar ahí en ese punto de equilibrio. Y, bueno, aquí este es otro resumen, viene a decir lo mismo, ¿por qué es tan difícil encontrarlos? ¿no? Entonces, resulta llamativo que algo que tiene tanta potencialidad que va a generar y está generando tanto trabajo, luego haya tan poca gente y sea tan difícil de encontrarlo, ¿no? Algo falla ahí. El mercado oferta y demanda en este caso particular parece que no está funcionando, que no está funcionando bien. ¿Dónde está el problema? Bueno, resulta paradójico que, según las últimas encuestas y estudios hablaban de 50.000 puestos de trabajo que van a ser necesarios en análisis de datos en España de aquí a los próximos años y que no haya titulaciones para graduarse en análisis de datos. La gente tiene que hacer una peregrinación. Primero empiezas por matemáticas, pasas a estadística, luego haces cursos de informática, te gastas un dineral en un máster, si tienes suerte es bueno, si no, no te sirve. Entonces, esto es un poco caótico, ¿no? Yo en los últimos dos o tres años he recibido bastantes correos de gente y más de la mitad de ellos me preguntan que cómo se puede llegar uno a formarse para hacer lo que hago yo y a todo el mundo le contesto lo mismo. Yo es que soy muy autodidacta, entonces, no te queda otra que apúntate a Kaggle, empieza a leer todo lo que aparezca por allí, apúntate a cursos y, bueno, búscate la vida porque es que no, literalmente, no hay una titulación donde hacerlo eso de forma arreglada. Esta noticia es de 2014, vamos, tiene un año y pico y hablaba de una primera titulación en la Universidad de Valladolid cuando te lees la noticia no es tal, es una doble titulación, un doble grado en informática y estadística, o sea, que realmente no es un grado específico sino que lo que han hecho es hacer un doble grado y hacerle un poco de marketing para que los alumnos se apunten allí, ¿no? Bueno, ¿cómo voy de tiempo, Vaya? Bueno, pues llevan nueve minutos. Bien, gracias. Algunos de los proyectos en los que, bueno, por cerrar el tema anterior, esta era, digamos, la segunda reflexión que hago. ¿Cómo es posible que el mercado sea tan ineficiente y que las instituciones no estén por dar respuesta a una demanda real de trabajo por parte de las empresas, ¿no? Algo falla ahí, ¿de quién es la culpa? Bueno, ahora quería comentaros así muy por encima, porque ya llevo nueve minutos y medio, algunos de los proyectos que he hecho en los últimos años a través de CAG, la mayoría de ellos. Yo por la mañana trabajo en un hospital y hacemos cosas, pero digamos que los proyectos un poco más relevantes lo he hecho fuera de España. Aquí hay algunos proyectos de modelos predictivos en temas de clasificación de la diabetes, en temas de predicción de intensidad y de cuándo va a ser la próxima epidemia, el próximo pico de gripe. Esto es, son proyectos realizados en Estados Unidos. De aquí, ¿qué quiero sacar como conclusión? Un tema importante es la relación o la interacción que existe en otros sitios del mundo entre lo que es el ámbito más público y empresa privada a la hora de promover y de fomentar este tipo de estudios, ¿no? En España parece que con esto de que al menos en la sanidad es casi, casi todo público, salvo en algunas regiones como Cataluña que no es, que tienen una participación más privada, parece que como todo es público o esto lo hace la Administración o aquí no hay empresas que sean capaces de ponerse de acuerdo con la Administración para promover este tipo de estudios, ¿no? es algo que yo creo que también tenemos que aprender el saber compaginar lo público y la iniciativa privada porque hay veces que tienen que ir de la mano, ¿no? Bueno, este es otro proyecto, este es otro, no voy a entrar porque si no, no vamos a tener tiempo y quiero centrarme en unas últimas reflexiones al respecto de qué hace falta para llegar y para, digamos, destacar yo creo que en cualquier ámbito de competencia que nos planteemos pensando sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los últimos dos, tres años, como decía, me he relacionado bastante con gente de fuera de España, vas viendo como en ocasiones los estereotipos que tenemos de orientales, de sudamericanos, de germánicos, anglosajones, pues luego resulta que coincide bastante con la forma de ser y la forma de trabajar de la gente y, bueno, vas aprendiendo cosas buenas y otras, pues te das cuenta de que tenemos algunas ventajas competitivas nosotros que difícilmente tienen en otros sitios del mundo, ¿no? Una de las cosas que más te llama la atención es el nivel de competitividad que existe sobre todo en todo lo que son orientales, hindúes e incluso también todos los anglosajones, ¿no? Algo que se echa bastante en falta en nuestra sociedad, ¿no? El tema de la competitividad es un tema crucial. Hemos hablado durante los años de la crisis mucho de la competitividad, pero siempre de una perspectiva de hay que bajar el sueldo para poder ser competitivo, pero creo que aquí el problema es un problema de formación también. Es difícil que una persona cuando termine la carrera con veintitantos años se levante un día de la cama y diga pues hoy ya voy a ser competitivo, ¿no? Eso es prácticamente imposible, o sea, la competitividad es algo que habría que ir enseñando incluso antes de ir al colegio, ¿no? Es algo y parece que en nuestra sociedad está mal visto ser competitivo porque eso de querer quedar por encima de los demás, el destacarnos, el no ser iguales, pues parece que nos han vendido últimamente y digo últimamente en bastantes, bastantes años ya, parece que nos han vendido esto de que eso está mal visto, esto de destacar está mal visto. José Antonio, perdón, te queda un minuto y medio. Bien, bueno, pues fuera de España no está mal visto sino que además está muy bien visto y se premia y tenemos que como sociedad quitarnos ese tabú que tenemos de que el destacar es algo malo y fomentarlo eso en los chavales porque es la única manera de que luego cuando lo necesiten lo tengan, no van a despertarse un día por la mañana, ¿eh? Luego, segundo, innovar, pensar de manera diferente, no tener miedo a equivocarse y tener curiosidad, son tres aspectos que encuentro fundamentales y por qué y termino ya, porque en definitiva la competitividad y la innovación, las pruebas, el ensayo y el error, el equivocarse, la competitividad y la innovación en definitiva es lo que nos ha traído hasta aquí, porque innovación y competitividad es en definitiva la evolución que es lo que nos ha hecho pues, estar hoy en día aquí a partir de los organismos unicelulares, ¿no? y esto si acaso luego lo comentamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que se ha quedado pendiente un vídeo muy interesante que traía. Yo creo que luego en el turno de preguntas quizás podemos proyectarlo sobre la competitividad. Buenas tardes. Muchas gracias a Issa por contar conmigo en estas jornadas. Como bien dijo Baye al principio, nuestras historias son historias llenas de éxitos y algún fracaso. Ellos han contado los éxitos y ahora me toca a mí hablar de fracasos. Vamos a hablar de lo que más entiendo que es de nosotros y entonces pues hay que contextualizar un poco. Nosotros somos un conservatorio de música que está en este edificio, el antiguo Macellos Municipal, un edificio perfectamente diseñado acústicamente, térmicamente para sacrificar animales, no para hacer música. Entonces, en el año 2000 más o menos cuando yo llegué pues teníamos bastantes problemas con las instalaciones ahora mejorado mucho. Hacía frío en invierno, hacía calor en verano y cuando yo oía pues muchas se mojaban. Entonces, la verdad es que nosotros en cambio éramos muy optimistas y lo que veíamos era esto, un complejo educativo lleno de distintos centros que podían trabajar entre ellos con espacios verdes, con patios y también veíamos esto, la posibilidad de poder hacer muchas cosas dentro. Entonces, al cabo de estos otros años el director me encargó trabajar en el tema de calidad. Entonces, primero definimos lo que era calidad, nosotros pensamos que calidad no era nivel sino que era una posibilidad de adaptarse a las necesidades del entorno que teníamos y nos dimos cuenta de que hicimos una especie de estudio de lo que puede necesitar la sociedad de un conservatorio y nos dimos cuenta de que solo servíamos para el cuadro amarillo que está en medio y todos los demás los dejábamos un poco fuera de lugar. Dejábamos fuera otras edades, dejábamos fuera otros estilos, dejábamos fuera otro tipo de implicación con la música. Con lo cual, lo que hicimos fue definir un sistema de dar respuesta a cada una de esas cosas. El currículum es igual de rígido que el de la primaria y la secundaria estamos muy atados en eso pero entonces definimos un paracurrículum un poco en la línea de lo que es la extensión universitaria. Entonces empezamos ahí a través de talleres a ofertar muchas actividades muchas clases y entonces pues lo presentamos al premio nacional del que se hablaba antes. Vinieron inspectores de Madrid del ministerio entrevistaron a esos profesores que se quejaban de las goteras de todo esto les enseñamos el centro y bueno dijimos ya está no hay nada que hacer y nos dijeron que nos habían premiado en parte por el mérito de unas condiciones adversas pues tener esa idea de servicio social. Fuimos a Madrid a recoger el premio y ahí estaban los 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 grandes en excelencia que es casi lo siguiente a la calidad estaban los vascos que tienen mucho nivel en esto en FQM que es un sistema de medir la excelencia en la gestión pues va de cero a mil había gente allí con cursos de plata que son de más de cuatrocientos con cursos de oro ahí en las Olapas los de los centros vascos y nosotros nos vinimos arriba y dijimos venga pues vamos a trabajar también en excelencia al cabo de un par de años nos presentamos al único premio que había aquí en Andalucía de excelencia que era de empresas a competir con con Dragados con Cepsa con Atlantic Cooper y sacamos ciento cuarenta ciento cincuenta puntos o sea que ya empezamos a ver que nos quedaba un poco grande pero aprendimos muchas cosas vinieron tres ingenieros de 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 Abengoa de Lifa que no tenían nada que ver con la música y dieron el clavo lo que nos dijeron fue que teníamos un enfoque muy bueno a la hora de hacer el despliegue de ese enfoque ya empezábamos a perder cosas y en los resultados no veían que hubiera ninguna relación evidente de lo que nosotros habíamos hecho en el enfoque pero también nos sirvió mucho para definir lo que es la la donde íbamos donde queremos ir y sobre todo que relación tiene con los distintos grupos que hay dentro de de lo que puede intervenir en un centro educativo este fue la la misión es eso cuál es nuestra razón de ser la visión es la acción de que queríamos llegar como veis nosotros tenemos siempre muy claro el tema social entonces uno de los grupos de interés dentro de un centro educativo de una empresa en general son las personas los trabajadores internos y ahí nos dimos cuenta de que al final lo importante es a ser posible poder contar con los mejores lo cual a veces no es muy fácil y si no con la gente que tienes intentar que desarrollen al máximo sus posibilidades y para eso lo mejor es preguntarles cuál es su perfil y adecuar lo que pueden hacer con el perfil este profesor que está aquí abajo con infarias era un profesor de piano pero que era doctor en ergonomía uno de los mejores entonces lo que hicimos fue crear una adaptativa de ergonomía ergonomía es el tema de postural reconducción postural en la música es muy importante porque hay muchas bajas por temas de estos y después le quitamos las guardias y en las horas de guardias pues hacía como consulta para que los alumnos que tenían problemas de lesiones trataran con él eso era con lo que teníamos pero también intentamos captar gente de talento como es Michael Thomas un gran director de orquesta nosotros yo personalmente en el bilingüismo en las enseñanzas generales no creo mucho tal como está enfocado en Andalucía pero nosotros sí que creíamos que en la música era muy importante ¿por qué? porque es un lenguaje técnico es un argot prácticamente es fácil entender las palabras técnicas de la música en inglés y los alumnos enseguida se encuentran con que van a ensayos van a encuentros o bien directores ingleses y tienen que seguir un ensayo con lo cual lo que pedimos fue un puesto específico de un perfil de director de orquesta que fuera bilingüe y Michael Thomas cumplía todas las condiciones también respecto al alumnado de las familias pues empezamos a ver cuáles eran las cosas que podían hacer desarrollar más hace dos años cumplimos 25 años y entonces en nuestra página web hicimos un cuadro de honor con antiguos alumnos que nos dimos cuenta que teníamos alumnos por todo el mundo trabajando en orquestas dando clases pero aquí he puesto tres casos que son curiosos el primero el de arriba es Mario Scarlett es un alumno bueno de origen rumano que es ciego nosotros una de las cosas que nos dimos cuenta era teníamos un profesor también invidente se tuvo que desarrollar toda su carrera sin ningún tipo de ayuda y entonces nosotros creamos un departamento de acción a la diversidad y vemos que por ahí tenemos mucho campo de trabajo en lo que es la integración de ciertos determinados temas de minusvalías el que está debajo Raúl Gómez es un músico que ganó un premio de televisión de textos de talento cantautor y ahora es un croner bastante importante ha grabado con la Sony Julia Ramos ha ganado un premio también últimamente y lo que hicimos también fue darnos cuenta de que con la Comunicidad Clásica no íbamos a ningún lado solo y que la sociedad demandaba otras cosas y cuando entraron profesores como Javier Ortiz un profesor de saxofón que toca jazz pues empezamos a hacer grupos de jazz la Big Band o esta es la Big Band de los pequeños con la sociedad siempre digo que los centros públicos tienen la sociedad como propietaria y la sociedad como en FQM siempre se trata también como un grupo importante de la sociedad entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar mucho para que la gente visualizara lo que es un conservatorio nosotros somos afortunados la administración gasta mucho dinero o invierte mucho dinero en la formación musical porque son clases individuales la mayoría del tiempo y pueden estar con un niño desde que entra hasta los 14 años después que salgan con el título superior con un profesor semanalmente una hora dedicándole a él eso es un lujo del cual nosotros nos beneficiamos pero creemos que hay que devolverle a la sociedad todo ese esfuerzo que hace y entonces pues empezamos a pensar en más conciertos y también lo bueno de trabajar por perfiles era eso que teníamos un montón de profesores que tenían un perfil determinado para llevar cierto grupo de agrupaciones y al tener tantos profesores implicados en este tipo de cosas podía haber días un sábado a lo mejor estaba la Big Band tocando en un sitio otro grupo actuando en Huelva y multiplicándonos y sacando mucho más a la calle de todas las actividades aquí están todos los grupos que tenemos y esto para mí es lo que más nos costó pero más orgullosos estamos que son alianzas tanto para desarrollar conciertos como para hacer acuerdos muchos acuerdos son cuestión de imaginación por ejemplo con la Escuela de Arte de Sevilla a veces vamos cuando necesitan algún dato de protocolo nosotros llevamos música pero a cambio ellos diseñaron todo todo lo que es la cartelería la señalítica del centro etcétera siempre hay que buscar maneras imaginativas para contar con más sponsors para concursos o el conservatorio que los fines de semana pues se abre pues teníamos varias posibilidades de hacer cosas las ONGs nosotros cuando nos vienen nos llaman a ONGs a perder dinero decimos no aquí lo que hacemos es música organizamos un concepto benéfico y pues cada año hay un concepto benéfico que se hace con ONGs y luego también otra cosa muy importante para nosotros que son las prácticas profesionales nuestro título sirve para trabajar en bandas militares que es de lo único que siguen sacando oposiciones cada año entonces pues hablamos con la banda militar e hicimos un convenio lo que decía resultados pues en un principio bien porque por ejemplo la joven orquesta de Andalucía que es donde van los mejores músicos de instrumentos sinfónicos nuestro conservatorio por nuestra capacidad tenemos el doble de lo que nos correspondería en la joven orquesta de Andalucía pero luego cuando nos pusimos a mirar datos a nivel nacional no existen pero yo te digo aquí unos que sí que la importancia de los datos yo estimo que son interesantes que es la cantidad de alumnos de cada lugar que entra en la joven orquesta nacional esto es relativo es decir no puede haber muchos factores que hagan que haya cierto margen de error pero cuando los números son tan grandes sí que hay sí que se pueden sacar conclusiones Andalucía tiene cinco conservatorios de los cinco conservatorios han entrado en el último año 15 alumnos en la joven orquesta nacional mientras Aragón solo tiene un conservatorio y han entrado 39 País Vasco tiene uno y han entrado 24 con lo cual porcentaje de alumnado excelente Aragón tiene un 12% nosotros solo un 0,82% Cataluña esto es un poco para mirar los conservatorios superiores que son los que equivalen a la universidad aquí yo miro los conservadores profesionales y alimentales porque son chavales hasta 18 años yo parto de que con menos de 18 años nadie se va a estudiar fuera en lo otro sí porque de hecho por ejemplo aragoneses solo entraron 6 en la joven orquesta nacional y en cambio el conservatorio de Aragón han entrado 39 con lo cual aunque todos los aragoneses están ahí falta gente entonces vemos por ejemplo que Andalucía está bastante mal situada en esto Cataluña por ejemplo es un 7,1 por mil no por 100 pero que vemos que Andalucía tiene 25.509 alumnos en conservatorios para lograr meter 17 en la joven orquesta nacional y en cambio pues por ejemplo Galicia con 7.600 mete 22 o Cataluña con 3.385 mete 24 entonces como he ido tan rápido me ha dado tiempo para poder hacer otra relectura y ver donde están los auténticos fracasos de esto he dejado las historias un poco a medias Joaquín Farias hubo una vez que intentó dar unas conferencias pidió un permiso no sé qué pasó con el permiso que al final lo expedientaron con un mes sin suspensión de empleo y sueldo aprovechó ese mes para dar clases por todos los conservatorios de un mundo que tenían compromisos con él y mandaba fotos de cada sitio que estaba y decía gracias por la suspensión de empleo y sueldo me ha permitido dar ahora mismo está en el conservatorio de Toronto se acabó cansando de la administración andaluza y acabó siendo uno de los mejores profesionales y bueno ya nunca volverá Michael Thomas aquí en el medio está lo que lo resolvió Michael Thomas se presentó al concurso para profesor bilingüe no se necesitaba titulación pero estimaron que no podía presentarse porque no tenía el requisito bueno aquí falta la titulación B2 B2 es el first certificate nosotros dijimos pero es que Michael es inglés es licenciado en Inglaterra es doctor honoris causa en una universidad inglesa vamos a tener el primer doctor honoris causa en el sistema no superior de Andalucía pero quedó excluido yo no voy a dar opiniones simplemente voy a dar datos todo lo que hay alrededor son gente premios nacionales que les falta titulación Ventura Rico por ejemplo de la orquesta bética no se pudo presentar a las oposiciones porque no tenía el título simplemente porque cuando él estudió no existía ese título aquí en música antigua España no había nada se tuvo que ir a Holanda con lo cual al final cuando hubo las oposiciones para su plaza él no se pudo presentar y lo más curioso es estos tres de aquí arriba ¿dónde están? en los conservatorios que antes dije Musiquene es el del País Vasco o Alejandro Garrido es otro músico sevillano que intentó entrar en el mejor conservatorio en el conservatorio de su ciudad y como lo dejaron pues no tuvo más remedio que es el mejor de España pero es lo que pasa un poco con con la capacidad que tenemos en Andalucía de retener el talento cuidado también hay culpa nuestra los casos que antes contaba Mario Scarlat es otro caso pues similar suspendió por hubo una vez en una prueba lo suspendieron por hacer mal a primera vista claro nos dijimos es ciego no en primera vista pero él lee en Braille pero claro los profesores que dimos formación en lectura de Braille nos dimos cuenta de que es un sistema mucho más lento muy diferente pero no convencimos al tribunal de que se adaptara a las cualidades del alumno del alumnado porque tenemos profesores que están muy implicados pero otros que no lo están tanto al final el alumno pudo entrar por un recurso alzada que presentó y que prosperó pero ya llegó tarde para la beca pero bueno Raúl Gómez cuando ganó ese premio yo llamé a su familia y le dije enhorabuena de parte del conservatorio como director y me dijo no, no si ya no está en el conservatorio lo habéis expulsado y dije ¿por qué? dice por acumulación de suspensos y claro habló con los profesores y dice no, es que está todo el día por ahí grabando discos y no sé qué y no estudia y dije ¿qué estamos haciendo mal para que los alumnos un músico como él más talento que nadie acabe saliendo fuera? y es un poco porque teníamos esa imagen de alumno ortodoxo de instrumento clásico no creativo suspendió composición y está haciendo el teléfono de Michael Buble con sus composiciones ¿te queda un minuto? un minuto uf pues Julián vamos a lo hablamos la Big Bang también desapareció porque decidieron que ese profesor no estaba capacitado para dirigir la Big Bang la Big Bang la tiene que dirigir una orquesta y un director de orquesta y él es profesor de saxofón con lo cual al final vamos tachando un montón de iniciativas que por una razón o por otra pues se van quedando en el tintero finalmente en esto de resultados yo tenía indicadores propios pero llegó por fin el HB un instituto para medir y estos son los indicadores de arriba que nos miran para mí es interesante la tasa de abandono pero lo que es el cumplimiento de normas de convivencia en un conservatorio nunca pasa nada de violencia ni nada de esto pero el real decreto en la orden reguladora está eso y tenemos que estar y en cambio pues también el tema de la evaluación de la dirección del centro pues también vieron ese tipo de cosas y entonces pues a mí también me liberaron de la dirección eso ha venido bien como contaba antes José Antonio pues es opcional de libera y ahora pues nos podemos meter en otros en otras iniciativas que son mucho más interesantes quizá yo ahora mismo estamos colaborando con la orquesta bética por fin puedo trabajar con Michael Thomas por fin podemos hacer cosas con la orquesta con otro proyecto que se llama Cantania 2.500 niños cantando por primera vez en un escenario con un montaje profesional completamente gracias a la orquesta bética con la que también estamos colaborando o el proyecto Junior Music Club que es para conciliar la vida familiar con la actividad orquestal tenemos este proyecto en mente que no sabemos cómo lo vamos a hacer porque al estar fuera del sistema ya pues no hay dinero no hay nada pero creemos que es muy interesante en muchos países del mundo la visión social de la música como capacidad para hacer prosperar en barrios marginales es muy importante y nosotros creemos que aquí lo queremos hacer tenemos ya una fundación como es Meridianos que lleva un coro en el Polígono Sur con mucho éxito y por último ya esta plataforma que es para la renovación de las enseñanzas musicales al final la conclusión que he llevado después de estar tanto en la consejería arriba y abajo es que las cosas se cambian desde el aula intentando ser mejor cada día en el aula intentando aprender de los compañeros intentando que los compañeros abran sus aulas puedan ver unos a otros lo que hacen y animándoles a que sigan así porque si no al final el sistema se cae muchas gracias aplausos gracias Albert por convertir las historias de los fracasos en enseñanzas de prosperidad ahora es el momento de recoger las preguntas que habéis querido formular la azafata va a recogerla entre tanto a mí me gustaría al hilo de las intervenciones de los tres ponentes me gustaría plantear una cuestión que además da pie a que sigáis profundizando en algunos de los proyectos que se os han quedado en el tintero en vuestra exposición por el tiempo es cierto que se han tocado muchos conceptos de los que hablaba en relación a los proyectos europeos como innovación como cooperación institucional como calidad competitividad a mí me gustaría que pensarais en qué proyectos podríais plantear además por esa falta de dinero como comentabas en tu caso con este proyecto que os gustaría desarrollar qué proyectos podríais plantear en el marco europeo un proyecto europeo que tuviera repercusión en vuestro ámbito de competencia de actividad y eso va riendo para casa y bueno y tuviera repercusión en Sevilla al fin y al cabo o sea un proyecto europeo pero con repercusión en Sevilla y que que permita una cooperación entre instituciones de diversa naturaleza y de diversos países y también si tenéis por ejemplo algún reflejo en el que o alguna institución en la que podáis reflejaros o inspiraros para desarrollar este proyecto creo que sí no no bueno a mí me gustaría hablar de un proyecto en el que estamos ahora inmersos en la facultad económica y empresariales en la biblioteca se trata de una biblioteca que ha estado bastante atrasada en el contexto de las bibliotecas universitarias o sea en Sevilla de las distintas bibliotecas de facultades y bueno queremos hacer una remodelación de hecho ya la estamos haciendo importante bueno fijaros que las primeras entrevistas que tuve con los directores de departamento hace un año y pico que fue cuando me hice cargo de la biblioteca era yo le preguntaba bueno tú que esperas de la biblioteca y me decían nada es decir pasaban completamente del tema de la biblioteca entonces el proyecto que tenemos ahora es que estamos haciendo un formulario unas preguntas unas encuestas a todo al alumnado de primero y de tercero preguntándole para ellos qué es la biblioteca qué significa y también presentándole las novedades y los cambios que vamos a hacer que son bastante importantes a ver ellos cómo conciben esos cambios de tal manera que realmente vean que la biblioteca está transformándose para que ellos sean el centro de la propia biblioteca entonces ese mismo formulario también se va a hacer en una universidad francesa y en tres universidades mexicanas no es proyecto europeo pero bueno lo interesante de esto es que es el mismo formulario que lo hemos creado nosotros y con esos datos obtenidos también a partir de estas otras universidades en concreto esta universidad francesa y en tres universidades mexicanas pues podemos hacer un estudio bastante interesante todos son facultades de económicas y empresariales podemos hacer un estudio interesante y obtener una información sobre cuál es la percepción que tiene el alumno de la biblioteca qué espera de ella y qué le pediría qué le pediría para que realmente fuera una biblioteca que satisface sus necesidades y bueno en eso estamos ahora estamos muy ilusionados con este tema yo ya eso puedo hablar con más tiempo ahora del proyecto este que estamos desarrollando sí que hay un modelo de referencia que para muchos les choca cuando digo el país que es Venezuela en Venezuela existe el sistema de orquestas que ha logrado que ahora mismo los grandes directores de orquestas vayan a Venezuela a buscar músicos ¿por qué? porque desde hace 25 años un señor que se llamaba Uy se me ha ido Abreu fundó orquestas en yo digo en aparcamientos en lugares en barrios marginales y empezó a trabajar con los chavales que estaban allí con la idea de todo el tiempo que están haciendo músicos no están en otros sitios peores poco a poco empezó a prosperar y pues hay grandes por ejemplo Dudamel uno de los mejores directores ahora mismo del mundo o la orquesta Simón Bolívar está considerada entre las cinco mejores orquestas absolutas del mundo entonces eso se está implantando en muchos lugares y en Europa hay bastantes casos en los que se hace una labor similar aquí en Andalucía no existe y por eso nosotros creemos que se puede hacer no es nada incompatible con que haya barrios donde el flamenco esté totalmente implantado el flamenco pues muy bien pero también la posibilidad de hacer música de cuerda o sea orquestas de cuerda y trabajar juntos pues tiene muchas posibilidades tanto en los hábitos de estudio no la disciplina desde el sentido sino la creatividad el sentido de comunidad etcétera etcétera entonces no quiere decir que vayamos a intentar llegar allí y sacar músicos para la exportación sino simplemente es darles unas posibilidades maravillosas como puede ser también el deporte como puede ser cualquier otra y ya digo ahí estamos ahora mismo estudiando casos que hay en otros lugares y ver cómo podemos trabajar todos juntos bueno en inteligencia artificial uno de los campos en los que ahora mismo hay mayor avance es lo que se denomina el procesamiento de lenguaje natural en definitiva es que mediante una serie de técnicas un ordenador sea capaz de leer un texto en formato libre y sea capaz de extraer de ahí información y generalizar conocimiento es un paso necesario para que luego haya posibilidad de desarrollar interface que permitan por ejemplo un sistema de ayuda al diagnóstico un sistema de de tutoría en cualquier aspecto formativo en este en este terreno yo precisamente estoy ahora mismo en un en un proyecto europeo en el que estamos trabajando con con procesamiento de lenguaje natural no en ámbito sanitario que es digamos mi mi origen estamos trabajando contextos legales y además lo estamos haciendo en multitud de idiomas y lo que estamos intentando es ver mediante una serie de algoritmos la posibilidad de que se puedan mapear y se puedan relacionar leyes escritas en distintos países y con distintos idiomas ¿no? Eso como proyecto trasladado al ámbito sanitario pues me gustaría que se pudiera hacer porque ahora mismo en los hospitales hay una enorme información en las historias clínicas pero hay un gran porcentaje de ella que no está codificada sino que está en formato en texto libre entonces si no hay una herramienta que sea capaz de leer interpretar y organizar ese conocimiento pues todo lo que sería la interoperabilidad y sistemas de ayuda y tal no se pueden desarrollar entonces creo que el desarrollo de procesamiento de lenguaje natural en ámbito sanitario podría ser un proyecto que me apetecería muchísimo dedicarme a él muchas gracias bueno ahora vamos a pasar a las preguntas que habéis hecho empezaré por una dirigida a nieves cómo se hace bueno inclusivamente bueno cómo se desarrollan las competencias digitales para los mayores de 50 años si hay algo que no he entendido si si lo he dicho mal si lo he formulado mal que el autor o la autora la complete bueno pues hace unos días precisamente en un desayuno había una señora delante había como cuatro o cinco personas mayores que yo estaban allí sentadas y estaban comentando unos a otros hablando de los nietos no sé cuántos que se los llevaban al parque y tal y decía una de ellas yo después de llevar a los niños no sé qué luego me voy con unas amigas y vamos a andar y andamos y tal y dice pero tengo un problema porque es que todos los sitios a donde van y tal se lo dicen por whatsapp se lo mandan por whatsapp y yo en mi móvil pues no tengo whatsapp con lo cual es que no me estoy enterando de nada no sé los sitios a donde van siempre estoy atrasada con la información y tal lo que está claro es que se necesita se necesitan las competencias digitales en su conjunto no solamente el tema de whatsapp se necesitan todas las competencias digitales para poder sencillamente participar y enterarte de lo que está pasando y se pueden trabajar perfectamente esas competencias lo más importante es ver la necesidad si no ves la necesidad da igual lo que le cuente que no van a querer aprender nada y todo es algo ajeno bueno no pasa nada siempre he vivido así no necesito nada de esto pero cuando está la necesidad y la necesidad además cada vez es más real y más acuciante entonces si hay un interés por aprender y el aprendizaje bueno pues no sé están los centros guadalinfos están las bibliotecas públicas que dan todas este tipo de cursos de formación y es cuestión de detectar la necesidad entonces una necesidad que no tiene que ver con los de 50 pero si era un caso curioso con el proyecto este del plan ALBA de las bibliotecas públicas de Andalucía era que las bibliotecas las bibliotecarias detectaron que había una parada de taxistas justamente delante de la biblioteca y los taxistas se metían cada vez que tenían que descansar y tal los turnos se metían dentro de la biblioteca con el móvil porque había internet gratis y claro pues se ponían con el móvil y tal pues a buscar o lo que sea eso es una oportunidad para una biblioteca que quiera enseñar competencias digitales una auténtica oportunidad les organizaron cursos específicos para ellos establecidos en los turnos en los que tenían que estar los taxistas y les establecieron organizaron cursos para enseñarles a buscar información sencillamente estrategias de Google Google avanzado en fin este tipo de cosas pero lo importante es que haya una necesidad y una oportunidad y en este sentido las competencias digitales se acaban adquiriendo muchas gracias ahora hay un par de preguntas que coinciden en la esencia para José Antonio Guerrero y es sobre la competitividad se ve que ha causado revuelo dicen que si no cree que una educación competitiva genera ansiedad y falta de solidaridad entre los adolescentes y en el mismo sentido no es más válida y constructiva la colaboración que la competencia bueno yo sabía que hablar de competitividad era destapar un tema un poco tabú de hecho así lo indicaba en la exposición yo personalmente como he dicho antes creo que la competitividad va a llegar en la vida de 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 los jóvenes tarde o temprano y que lo mejor es que estén preparados y habituados para ellas lo antes posible es una forma de ser y una forma de pensar evidentemente yo entiendo que que hay personas que que pretenden ser más proteccionistas y otros padres otras ideologías que pensamos que que bueno que lo mejor es que se enfrenten a la a la realidad cuanto antes y que y que sean capaces de 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 controlarla y de y de asumir cómo es el mundo hoy en día que pueda ser más o menos justo pues no quiero entrar ahí es un tema eh delicado sin duda ¿no? yo creo que es necesario eh se le va a pedir luego lo mejor es que la gente esté preparada eh cuanto antes para para lo que se va a encontrar luego en 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 la vida en la vida diaria ¿no? y sobre el si puede generar eh ansiedad y tal bueno eh también estamos viendo de que hay otras fuentes que generan ansiedad desgraciadamente hace poco ha ha fallecido un un chaval que que se ha suicidado y cuando han empezado a a investigar pues resulta que que el el origen y el y el motivo de 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 lo que le pasaba era precisamente eh ser competitivo sacar buenas notas y destacar del resto de su compañero entonces yo lo que me planteo es si si hablamos de esa ansiedad quien quien es el que recibe la ansiedad el competitivo o el que se ve que que no es tan competitivo como como el otro ¿no? es un tema sin duda complicado muchas gracias eh ahora una serie de preguntas para Albert eh relacionadas con la metodología eh ¿qué metodología empleáis en la docencia en vuestras clases si son innovadoras? eh si hay alguna asignatura de improvisación eh y también eh ¿cómo podríamos hacer eh por convencer a nuestros responsables políticos de la importancia de la música en la educación del ciudadano en el desarrollo mental del alumnado? ¿es necesario que quienes estén a cargo de la música sean especialistas con mente abierta y conocimiento? Bueno yo creo que en este ámbito no no debemos ser muy diferentes del resto del sistema educativo nosotros empezamos dando clase como enseñaron a nuestros profesores que se sube como enseñaron a nuestros profesores y poco a poco luego no tenemos una formación muy específica en cuanto a pedagogía y didáctica poco a poco luego vamos aprendiendo de ensayo horror estropeando alumnos muchas veces hasta que damos con la tecla por eso en parte lo del movimiento este de renovación de enseñanzas pedagógica renovación pedagógica ahora mismo lo que está viéndose a nivel general en la sociedad y en la educación es que la creatividad es vital que la motivación es mucho más importante a veces que no otros medios para lograr la constancia y la determinación y en la música pues pasa lo mismo nosotros lo que estamos intentando es esa nueva educación que está pasando en las enseñanzas generales pues que también empieza a llegar a los conservatorios que por definición un poco son centros pues cuya cuya razón de ser es mantener las esencias de la cultura pero creemos que por ejemplo la improvisación la improvisación cada vez está más cada vez está más pero los profesores los que no saben pues tienen reparo tienen miedo a poder meterse en todos esos berenjenales y a veces pues tú tampoco te puedes meter como director en el aula es decir cambia de manera de dar las clases porque eres un compañero más luego también te piden que profundice sí sobre el nivel en cuanto a actividades sociales y educativas desde los centros culturales estamos a nivel de otros países es que eso en el tema social no solo son los centros educativos los que tienen mucho que decir sino también pues los teatros y los nosotros trabajamos mucho con el auditorio de Cataluña y también traemos muchas cosas de la Casa de Música de Oporto y allí se ve que entienden los auditorios los centros culturales como un sitio abierto a todos hay desde coros de indigentes hasta muchas actividades para niños para familias para llevar a sitios donde no están acostumbrados a ir al auditorio porque entienden que toda persona tiene derecho a gozar también de esos templos de la cultura entonces esa idea que también tenemos arregada en los conservatorios de ser centros elitistas y un poco cerrados pues yo creo que también en eso en el tema de centros culturales también estamos un poco ranqueantes pero bueno todo es cuestión de tiempo Bueno pues hemos llegado al final de la sesión de hoy a tiempo agradeceros vuestra presencia vuestra participación agradecer a a los ponentes el estar hoy aquí y compartir sus experiencias con todos nosotros gracias de nuevo a la Fundación Cruz Campos a la iniciativa Sevilla Abierta por plantear esta jornada y bueno a mí me gustaría terminar con una reflexión sobre la educación de una pensadora María Montessori y es cómo sería pensar que nuestra labor como enseñantes es la de dejar hacer desde el dejar ser a cada persona lo que es confiando plenamente tanto en su capacidad natural para ser respetuoso consigo mismo y con los demás como en su capacidad de encontrar la manera de desarrollar su potencial al servicio de su felicidad y de la felicidad de los demás muchas gracias a todos recordarles que a partir de mañana la sesión de hoy estará disponible en la web de ISA y también recordarles que ahora la Fundación Cruz Campos nos ofrece una cervecita para seguir compartiendo de manera más informal un buen rato muchas gracias gracias aplausos 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 un buen rato un buen rato Gracias por ver el video